Un saludo para Más TV y sí, decirles que gracias a la comunicación por parte de ustedes en el sector de las quintas tuvimos esta semana una suspensión del servicio porque como en días anteriores mostramos la nota que estamos haciendo una obra hacia San Pedro Claver y todo este sector pues venía en la altura del Colegio Silveria Espinosa hasta ahí llegaba la tubería y ya lo San Pedro Claver se suministraba por la red que tenemos por el lado de María Paula y de los Molinos ¿Qué hicimos? Hicimos el circuito, cerramos el agua, esta semana la quitamos y hicimos unos empates en lo cual ¿qué hace? La comunidad de las quintas está diciendo que con este empate que hicimos iban a desmejorar las presiones y desmejorar la calidad, no, al contrario Hicimos un circuito que entra el agua a las quintas por la segunda y al barrio San Pedro Claver por María Paula Entonces se cierra ese circuito y va a mejorar la calidad del agua porque la altura del Colegio Silveria Espinosa era una tubería taponada y ahí que se prolongó Adicionalmente se colocaron unas válvulas de sectorización y también para purga de redes Esto mejora la calidad y la cantidad del servicio del sector Gerente, una pregunta que nos hacen algunos televidentes El tema de los hidrantes, lo que utilizan de pronto los bomberos ¿Eso le corresponde a aguas de vaquetativa? Sí, el mantenimiento de estos hidrantes son propiedad de la empresa Estos hidrantes cuando se requiere por parte de bomberos que de alguna emergencia Ellos tienen acceso, son los únicos autorizados para poder utilizar los hidrantes Pero también los hidrantes, nosotros como empresa de aguas de vaquetativa Que los utilizamos para que precisamente cuando tenemos algún daño Hacemos purgar redes, abrimos los hidrantes para que salgan las partículas Que da color al agua y mejorar la calidad de agua Pero si nosotros somos los responsables de los hidrantes ¿Esto beneficia a la comunidad? Porque muchas personas dicen que no, es que se está desperdiciando el agua Por ejemplo, esta semana que hicimos el empate Nos tocó sectorizar, quitar el agua al sector de Brasilia, de Las Quintas, Gibraltar Todo este sector le quitamos el agua Entonces, cuando volvemos a colocar el agua Abrimos los hidrantes, uno, para mejorar la calidad Y quitar la turbidad del agua que se pueda presentar cuando hacemos los empates O también, cuando hacemos una sectorización y desocupar rápido la red Abrimos los hidrantes para que salga el agua de manera rápida Y poder atender la emergencia que se está atendiendo en el sector